¡Gracias! Gracias a tu amor, yo te gané, la confianza de entregarme cuando quiero, esta sensación de poder amar sin miedo, gracias a tu amor, yo me levanté. Como el sol que vuelve a brillar, como un ave que cae mal herida y vuelve a volar, así tú y yo lo hicimos. Como el pez que escapa la red, como un río perdido sin cauce que encuentra el mar. Igual tú y yo logramos renacer una vez más. Gracias a tu amor, gracias a tu amor, por eso lo contamos tú y yo. Vamos a olvidar, vamos a empezar de nuevo, gracias a tu amor. Hoy todo es mejor, como el sol que vuelve a brillar, como un ave que cae mal herida y vuelve a volar. Así tú y yo lo hicimos, como el pez que escapa la red. Que eu trestrateré, como un saludo adecuai, como un río perdido sin cauce que encuentra el mar. Y tú y yo lo hicimos. Y por... Señoras y señores, Luis Enrique. Muchas gracias.